La Fiscalía General de la Nación obtuvo la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de un integrante de una comunidad indígena del municipio de Mutatá en Antioquia como presunto responsable de los delitos de actos sexuales abusivos y acceso carnal con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado habría abusado sexualmente de su hijastra entre los años 2018 y mayo del presente año, desde que la víctima contaba con ocho años de edad. Al parecer, los vejámenes se habrían presentado cuando el victimario se llevaba a la niña con el pretexto de ir a pescar. El presunto abusador fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional de Antioquia y no se allanó a los cargos imputados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.